La película lleva por nombre Jasmines en el Líbice y tengo el gusto de conversar con Patricia Fusco, quien es actriz de esta película. Patricia, gracias por estar con nosotros, bienvenida hoy en compañía. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de tenerte, cuéntanos un poquito, yo conozco un poco la historia de la fundación que motivó esta historia, Fundación Esperanza Venezuela, pero quiero saber cómo ha sido el desarrollo de este guión y tu participación en la película. Bueno, sí, inicialmente inspirada en el trabajo de Esperanza Venezuela, Karim Balecillos, la escritora del guión de la película, fue invitada para escribir algunas cosas a partir de estos testimonios, para hacer algunas presentaciones puntuales. Ella, pues muy conmovida por lo que estaba leyendo, decidió escribir un guión para teatro. Nosotros somos un grupo de teatro estable, Tumba Rancho Teatro, y generamos la obra de teatro, que bueno, realmente tuvo éxito, la gente salía muy conmovida y creo que cumplía con lo que nosotros realmente queríamos, que era simplemente poner una lupa en un lugar, como tú muy bien habías dicho, los muertos no son un número más, no es, ay, son 50 asesinatos, es Juan, Pedro, o el nombre que tengan es hermano de alguien y familia de alguien. Bueno, cuando estábamos en estas presentaciones, Rubén Sierra vio la obra de teatro y se le acercó a Karim y le dijo, mira, yo quiero hacer de esto una película y allí comienza toda la aventura para generar esta película que ahora se va a estrenar en el Miami Cintest, sigo. ¿Cómo fue, por ejemplo, tú que formas parte entonces de este grupo de teatro y que formaste parte de esta representación de la obra en las tablas? Esta movilización, por así decirlo, esta migración de las tablas a la pantalla grande de Jazmín es el Eglise. Bueno, yo tuve un personaje en la obra de teatro y es el mismo personaje que realiza en la película, Dayana. Es divino poder expresar lo mismo con dos técnicas diferentes. En el teatro tienes la oportunidad de desarrollar un personaje desde que inicia hasta que termina la obra. En esa obra puedes ir creciendo emocionalmente, sobre todo esta obra particularmente que ocurre en un día, sin embargo, hay un poco más, se le deja un poco más a la imaginación del espectador. Ya en cine, pues, debe ser un poco más realista y a pesar de que las escenas son fraccionadas, porque se graba fraccionado, tiene que ser un poco más realista. Entonces, bueno, allí hubo un trabajo de las actrices como un poco más profundo, si se quiere. No es que el del teatro no haya sido, pero, bueno, se manejan códigos diferentes. Claro, de manera distinta. Y ahora, cada una de estas historias que fueron inspiradas en los testimonios de estas mujeres que fueron retratadas en su momento, ¿cómo ha cambiado la vida de Patricia Fusco, por ejemplo, o de cada una de tus compañeras que le ha tocado interpretar estas historias tan dolorosas? Bueno, particularmente cuando hicimos la obra de teatro, a mí me conmovió mucho. Bueno, el guión es realmente hermoso y ya mi personaje en la obra de teatro también pierde a un hijo. Pero una de las cosas que más me pegó es que varias de las madres que inspiraron este guión asistieron a la obra de teatro y un día en algún momento una de las madres se nos acercó y bueno, y nos comentó, yo no me había dado cuenta de cómo me estaba comportando yo con mi familia hasta que vi la obra de teatro. Porque una de las cosas hermosas de este guión, tanto de la obra como de la película, que es en lo que estamos ahora trabajando, es que no está el tema de la violencia, no se trata el tema de bueno, del asesinato, sino qué pasa con las familias luego. Claro. Que cómo cada miembro de la familia decide afrontar ese dolor. Y eso es de lo que trata la película, ¿no? Una madre que está totalmente cegada por el dolor, quiere vivir absolutamente en sus recuerdos y unas hijas que de alguna manera, una quiere como sacarla del lugar donde vive porque está rodeada por las personas que asesinaron a su hijo, la otra quien por el contrario le dice, no, vamos a quedarnos pero tenemos que convivir con eso y tenemos que hacer nuestras vidas, no pueden, ya, eso pasó, es muy doloroso y tenemos que vivir con el dolor. Entonces creo que lo hermoso realmente de la película es que trata sobre el rol de cada persona, de cada miembro de la familia y cómo cada familia enfrenta, bueno, esta situación tan dolorosa que además no tiene sentido y no tiene razón y no tiene excusa y no tendría por qué suceder. Definitivamente. Estamos escuchando a Patricia Fusco, quien es actriz de Jazmines en el Lidice, una película venezolana dirigida por Rubén Sierra Sales y además de guión de Karim Valesillos, inspirada en los testimonios de mujeres que han perdido a sus hijos, a sus familiares, a manos de lampa, retratadas en su momento por la Fundación Esperanza Venezuela que, pues, tuvo la intención de mostrarle a los ciudadanos que los números, lamentablemente, que se mostraban diariamente sobre las víctimas tenían nombre y apellido de además familiares. Ahora bien, esta película, Jazmines en el Lidice, que se estrenará en el Festival de Miami, además estarán participando como producción, también obtuvo un premio ya, si no me equivoco, mejor proyecto en el Festival de Cine de Cartagena y además una mención especial en el cine en construcción de Toulouse en Francia. ¿Cómo fue la participación del film en estos festivales? Bueno, realmente creo que Rubén les puede contar un poco más acerca de los premios que se han generado. Por ejemplo, en el Festival de Toulouse, el cine en construcción, es una mención que tienen ellos dentro de... una categoría que tienen ellos dentro del festival, cuando las películas se terminan de grabar, no están terminadas, ellos hacen como un análisis sobre la película y consideran si tiene potencial o no para luego participar en festivales de mayor rango. Entonces, en ese caso, pues ellos hacen su concurso y luego apoyan a las películas a continuar con su postproducción. ¿Tienen previsto alguna fecha para estrenar en Venezuela? Bueno, el director Rubén Sierra quiere que sea estrenado este año, no tenemos exactamente el mes, pero porque va a ir a otros festivales y... pero sí, 2019 creo que va a ser el estreno de Jasmines en el Vista en Venezuela. Patricia, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por, bueno, por todo lo que hacen y sobre todo por contar estas historias, porque definitivamente es necesario que el mundo las conozca. Patricia, un placer y esperemos tener contacto nuevamente con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, no me quiero despedir sin antes comentarles que, a pesar de que trata un tema muy doloroso, Rubén hizo un tratado muy poético y es una película hermosa y van a salir allí con una sensación de esperanza y una sensación muy bonita. Gracias, Patricia. Espero que puedan verla. Esperamos que sí. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando a Patricia Fusco, quien es actriz de Jasmines en el Idice, película venezolana que se estrenará pronto en el Festival de Cine de Miami y que además participará. Ha tenido menciones especiales en festivales fuera y esperamos que pronto también pueda estrenarse aquí en Venezuela. Una película que está inspirada en los testimonios contados por la Fundación Esperanza Venezuela, una fundación que fue creada por Carolina González, Mariana Andrade y María Fernanda Pérez Rincones, es una gran amiga que además hicieron un gran trabajo en retratar los rostros de madres, 54 madres venezolanas que perdió a sus hijos a causa de la violencia. Estaremos atentos a ver cuándo podremos conocer un poco más sobre esta historia y cualquier cosa pues nosotros estaremos comunicándoles también a través de las redes sociales. A las 3 de la tarde nosotros hacemos pequeñísima pausa para conectar con Satélite y volver después de las 3 con la segunda hora de En Compañía.